Tendremos que ver a dónde iremos. ¡Uh! ¡Vaya! Este zoológico es grande. ¿Tiranosaurio Rex? ¿Qué haces en el zoológico? ¡Dinosológico! Hola, bebé tiranosaurio Rex. Tal vez quieras comer algo de carne. Es deliciosa. ¿Esos son rinocerontes? No, es una cafetería. ¿Cómo llego a este punto? Bien, aquí. Aquí tienes, bebé. Oye, ¿dónde está tu mamá? Oh, estás perdido. Bueno, como estás en el zoológico, tu mamá también. Tal vez esté buscándote. Oye, ¿sabes qué? Mi abuela y yo veremos cada animal del zoológico, así que puedo ayudarte a buscar. Pero necesito algo en que llevarte. ¡Perfecto! Te llevaré en mi mochila. Aquí. Entra, bebé tiranosaurio Rex. Mi mochila tiene el tamaño perfecto. Rinocerontes. ¿Estás bien, bebé tiranosaurio Rex? Ajá, los rinocerontes. Muy bien. Me enorgullece decir que descifré el mapa y conozco la ruta. ¿Estás listo? Creo que estoy más listo que nunca. La siguiente parada. Rinocerontes y andando. Ah, llegamos. Los rinocerontes indios. Perfecto, seguimos el programa. ¡Guau! ¡Qué bien! Oh, son criaturas extraordinarias, Dan. ¿Sabías que son animales herbívoros? ¿Hervívoros? Bien, ¿sabes, abuela? Uno de mis dinosaurios favoritos es herbívoro, como el Triceratops. Oh, mira. Son parecidos, ¿sabes? El cuerno del rinoceronte luce como los tres cuernos del Triceratops. Sí, exacto. Ajá. Bien. Basta de rinocerontes. Ahora a las jirafas. Eso fue una visita rápida. Debemos ser rápidos si queremos ver a todos los animales. Hay muchos. Ahora tengo que descubrir la manera más rápida de llegar a las jirafas. ¡Ja, ja, ja! ¿Ve un tiranosaurio, Rex? Dime, ¿dónde está tu mamá? No la veo por ningún lado. ¡Oh, Triceratops! Tenía razón. Los rinocerontes y los Triceratops se parecen. Ambos comen plantas. Y los cuernos son muy similares. No te preocupes. El Triceratops no te hará daño. Averiguaré por qué tu mamá no está aquí. Como mi abuela dijo, tú y tu mamá comen carne y el Triceratops y los rinocerontes comen plantas. Así que no hay forma de que esté con ellos. No te preocupes. Encontraremos a tu mamá. Tal vez esté con las jirafas. Ahí iremos después. Encontré la forma más rápida para llegar a las jirafas. ¡Vamos, Dan! ¡Andando! ¡Vamos! ¡Guau! Las jirafas son muy altas. ¡Ah, lo sé! De hecho, las jirafas son los animales más altos de todo el mundo. ¿Te refieres a los animales más altos del mundo actual? ¿Sabes qué? Esta jirafa me recuerda a un dinosaurio llamado Brachiosaurio. Fue uno de los dinosaurios más altos del mundo prehistórico. Oh, el Brachiosaurio y la jirafa son similares. Mira esos cuellos largos. Exacto. Ambos tienen cuellos largos para alcanzar las hojas de los árboles. Oh, oh, oh. Ah, bien. Terminamos con las jirafas. Ahora a los elefantes. Si supiera dónde están los elefantes. Ah, ¿están aquí? No, son los baños. ¿Estás viendo mi mapa? ¿Qué pasa, bebé tiranosaurio Rex? Ups. Lo siento, dinosaurio. Tu mamá tampoco está aquí. Las jirafas comen plantas y los tiranosaurios Rex, como tú y tu mamá, comen carne. Así que tu mamá no estaría con ellos. ¡Brachiosaurio! ¡Asombroso! ¡Cuellos largos, unidos! Tenía razón. El brachiosaurio y las jirafas se parecen mucho. Ambos tienen cuellos largos para comer las hojas de los árboles. Oh, no te preocupes, bebé. Encontraremos a tu mamá. Iremos con los elefantes. Tal vez tu mamá esté con ellos. Oh, muy bien. Me enorgullece decir que encontré la ruta hacia los elefantes. Debemos escalar, pero podemos hacerlo. ¡Vamos, Dan! ¡Y andando! ¡Y aquí están los elefantes! ¡Tiempo perfecto! ¡Guau! ¡Los elefantes son muy grandes! ¡Oh! Y muy ruidosos también. ¿Sabías que los elefantes comen plantas y usan sus trompas para hacer sonidos y comunicarse con otros elefantes? ¡No lo sabía! ¿Sabes qué, abuela? Los elefantes me recuerdan a un dinosaurio llamado Coritosaurio. Coritosaurio. Pero Dan, no, no se parecen. No, pero suenan parecido. El Coritosaurio tiene una crista para hacer sonidos, igual que los elefantes usan sus trompas. ¡Oh! ¡Eso es maravilloso! Y bien, terminamos con los elefantes. Ahora los leones. Bien, ahora tengo que ver dónde están los leones. ¡Oh, oh! Al parecer están del otro lado. Creo que haremos mucho ejercicio hoy, ¿cierto? ¡Oh! ¡Bebé Tiranosaurio Rex! ¡Bebé Tiranosaurio Rex! ¡Mira! ¡Un Coritosaurio! El Coritosaurio es como el elefante. El Coritosaurio usa la cresta de su cabeza para comunicarse. Como un elefante usa su trompa. Interesante, ¿no? ¡Oh! Extrañas a tu mamá. ¿Sabes? Ahora que lo pienso, tu mamá tal vez está con los carnívoros. ¡Oh! Iremos a ver a los leones carnívoros. Apuesto a que tu mamá está ahí. Bien. Encontré un atajo para los leones. ¡Vamos, Dan! ¡Y andando! Los leones son asombrosos. Oh, claro que lo son, Dan. Son majestuosos. Son tan regios. Por eso los leones son los reyes de la selva. ¡Eso es! Abuela, ¿sabes cómo le llaman al Tiranosaurio Rex? El rey de los dinosaurios, ¿cierto? Sí. ¿Sabes? Apuesto que el Tiranosaurio Rex y los leones tienen mucho en común. Seguro que sí. Ambos comen carne y son reyes. ¡Mmm! ¡Oh! Bien. Terminamos con los leones. ¡Oh! Es una agenda apretada, aunque la haya hecho yo misma. Muy bien. Aquí vamos. Es hora de ir al baño. Aquí es. Por ahí. ¿Vienes, Dan? No tengo ganas. Te esperaré aquí con los carnívoros. Muy bien, pero no te muevas de aquí. De acuerdo. Bien. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? ¡Tiranosaurio Rex! Ahí está tu mamá, bebé. Por nada, Tiranosaurio Rex. Y tenía razón. El Tiranosaurio Rex y el león tienen mucho en común. Ambos son carnívoros y los dos protegen a sus bebés. Bien, Dan. La siguiente parada son los cocodrilos. Claro. ¿Abuela? El espinosaurio es un dinosaurio que se parece al cocodrilo. ¡Vamos! ¡Ay! Muy bien. Y andando. ¡Oh! Gracias por traerme al zoológico. ¡Al volver! ¡Otra aventura de vino, Dan! ¿Lo quieres, Bob? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres, Bob? ¡Vamos, Bob! ¡Ve por él! ¿Listo? ¿Listo, Bob? ¡Ve por él! ¡Ve! ¿Bob? ¡Oh! ¿A dónde fue? ¡Bob! ¡Ahí estás! ¡Ven, Bob! ¡Ven! Buen chico. Oye, ¿dónde está tu juguete? Dan cariño a desayunar. Ya voy, mamá. Solo buscaré el juguete de Bob. Bien. ¿Listo? ¡Vamos, Bob! ¡Romeosaurio! Tal vez le gustan los juguetes. Me haré cargo de esto, Bob. ¿Qué esperas? Devuélvele su juguete. ¡Dámelo! ¡Espera, Bob! ¡Wow! ¡Dan a desayunar! ¡Trek asustó al dromeosaurio! ¡Y soltó el juguete! ¡Wow! ¡El dromeosaurio es rápido! ¡Es más rápido que Bob! Me pregunto qué tan rápido corre. ¡Sena un dino experimento para mí! ¡Policías y dinosaurios! Y en experimento 212, ¿cuál es la velocidad de un dromeosaurio? ¿Cómo descubriré esto? Al dromeosaurio le gusta el juguete de Bob. Podría ser útil. Se deben hacer sacrificios por la ciencia. ¡Lo siento, Bob! ¡Dan, a desayunar! ¡Mamá! ¡Es asombroso! ¿Tú sabías que el dromeosaurio corre más rápido que Bob? Quiero descubrir qué tan rápido corre. Bien, pero primero debes desayunar. Hoy iré a tu clase, ¿recuerdas? Necesitas energía. Tengo planeado un día emocionante. ¡Claro que sí! Todos están emocionados por ver a un oficial de verdad en la clase de hoy. ¡Soy grandiosa! ¡A desayunar ahora! Te veré después, dromeosaurio. Chicos, hora de irnos. Pero Dan está trabajando con sus dinosaurios. Sí. Intento descubrir lo rápido que son los dromeosaurios. Soy rápido. Yo puedo vencer a un dromeosaurio en una carrera. ¡Dromeosaurio! Y, Trek, eres un genio. Sí, lo sé. ¿Y por qué soy un genio esta vez? Porque es la manera en que puedo saber lo rápido que es el dromeosaurio. Lo haré correr. ¿Listo, dromeosaurio? Hola, mamá de Dan. Hola, Ricardo. Hoy soy la oficial Henderson. Muy bien. Hola, oficial Henderson. Hola. Bonito auto. ¿Puedo activar la sirena? Sí, hazlo. Bien. Creo que puedo activarla una vez. Sí. Dame un segundo. Sí, la sirena. Tiri, 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 tiri. Dino experimento 212. ¿Cuál es la velocidad de un dromeosaurio? Ya ve que es más rápido que Bob. Ahora veré si es más rápido que yo. Solo debe competir conmigo. Pero, ¿cómo? Chicos, alícense para la sirena. ¡Oh! La sirena de policía. ¡Perfecto! Apuesto a que es tan ruidosa que ahuyentará al dromeosaurio. Entonces podré competir con él. ¿Preparado? ¿Listo? Cubran sus oídos. ¡Fuera! ¡Guau! ¡Espera, dromeosaurio! Competí con el dromeosaurio y ganó. El de un experimento 212 continúa. El dromeosaurio ganó. Significa que es más rápido que Bob y más rápido que yo. Pero no sé qué tan rápido puede correr un dromeosaurio. Es hora de ir a clase. Luego tendré que descubrirlo. Muy bien, ¿todos? Tenemos un invitado especial el día de hoy. Por favor, saluden a la oficial Melissa Jessica Henderson. ¡Hola, oficial Henderson! Hola, mamá. Hola, chicos. Todos me conocen como la mamá de Dani Trek, pero también soy oficial del Departamento de Policía de Toronto y les contaré acerca de ser oficial de policía. ¿Ricardo? ¿Cuántos chicos malos ha atrapado? Algunos. Tu mamá es asombrosa. Gracias. Pero ser policía no se trata solo de atrapar chicos malos. Es cierto. Los policías están entrenados para usar dispositivos y proteger a la comunidad. ¿Quieren conocerlos? Obviamente. Entonces ven. ¿Qué es esto? Son unas esposas. Mejor déjalas antes de estar en problemas. Ricardo, siéntalas. Mamá, ¿qué es eso? Es un radar. Los policías lo utilizan para saber a qué velocidad van los autos. Para asegurar que están dentro del límite de velocidad. Mamá, ¿puede marcar la velocidad de otras cosas? ¿Como personas o animales o dinosaurios? Este aparato nos puede decir la velocidad de cualquier cosa en movimiento. ¡Wow! Hay alguien afuera que nos mostrará cómo se utiliza. ¿Quieren ir a ver? ¡Sí! Oficial Henderson. Bien chicos, saludan al oficial Martin y su caballo Cooper. ¡Hola oficial Martin y Cooper! Hola niños. ¡Ay por Dios! Me gustan los caballos. Cooper es asombroso y bonito. ¿Puedo acariciarlo? Por favor, por favor. Claro. Sé gentil. El oficial Martin y Cooper son miembros respetados de la unidad de policía de la ciudad de Toronto. Y la policía montada es un grupo de oficiales que montan a caballo. ¿Por qué montan caballos? Buena pregunta Angie. Es porque un caballo puede ir más rápido que una persona corriendo. Si el oficial Martin tiene que perseguir a alguien. ¿Como alguien malo? Tal vez. Cooper irá más rápido y atrapará a esa persona. ¡Guau! Me pregunto si el Dromeosaurio puede ir más rápido que Cooper. ¿Les gustaría usar mi radar para ver qué tan rápido Cooper puede ir? ¡Claro que sí! ¡Sin duda! ¿Puedo sostener el radar? Claro Ricardo. Sí. Muy bien oficial Martin. En marcha. Niños, retírense por favor. Sí. Retírense. ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Cuándo se va a subir. ¡Qué bien! ¡Cuándo se va a subir! ¡Cuándo se va a subir. ¡Cuándo se va a subir! ¡Guau! ¡Miren eso! Cooper corre a 40 kilómetros por hora. ¡Eso es rápido! ¡Muy bien, Cooper! ¡Qué bien! ¿Podemos premiar a Cooper por tan buen trabajo oficial? ¿Y por ser un caballo tan bonito? Sí. Eso creo. Vengan, tengo dulces en el auto. Es asombroso. Ahora puedo usar el radar de mi mamá para saber la velocidad del dromeosaurio. Sí, es lindo. Y corre rápido. ¿Dónde está el dromeosaurio? Sí. Bien, le daremos dulces. Es un premio. Sí, es un premio. Ah, aquí estás. Dino experimento 212. ¿Cuál es la velocidad de un dromeosaurio? Usaré el radar de policías para descubrirlo. Ahora, ¿cómo haré que corra? ¡Ah, sí! ¡El juguete de Bob! ¿No lo has olvidado? Bueno, ve por él. ¡Guau! El dromeosaurio corre a 40 kilómetros por hora. Es tan rápido como un caballo. Ahora sé qué tan rápido puede ir el dromeosaurio. Es más rápido que un perro. Más rápido que una persona. Y tan rápido como un caballo. Bien. Dino experimento 212. Cerrado. Ahora, el juguete de Bob. ¿Cómo lo recuperaré? Ten un premio, Cooper. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¿Quieres un premio también? Aquí tienes tu premio. ¡Pruébala! ¡Gracias por todo! ¡Oye, Dan! ¡Ven a alimentar a Cooper! ¡Ya voy, oficial mamá! ¡Adiós! ¡Ven a alimentar a Cooper! 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 ¡Gracias!